¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Y aún así los olvidamos y hacemos lo que no es correcto. Por eso en este hermoso Salmo meditemos y oremos y descubramos la voluntad de Dios. Amén. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? La mamita de este santo perdió la vida antes de que naciera y estando ya allí, su mamá fallecida, su papá sacó al bebé del vientre de su esposa ya fallecida y nació, es decir, tuvo vida. Fue un milagro verdaderamente. Y por eso quiero también enviar un mensaje a todas las mujeres que están en este momento embarazadas y tal vez están dudando en si quieren o no tener ese hijo. Que por favor piensen bien las cosas y se informen, lean un poco la vida de este santo San Ramón Nonato y se van a dar cuenta que van a encontrar muchas maravillas que Dios va a actuar en ese bebé y en ustedes también. Bueno, hoy tenemos el Salmo 118 que nos trae como muchas ideas muy pequeñitas, pero todas están alabando la sabiduría que nos llega, que nos llena, que nos fortalece cuando cumplimos los mandamientos del Señor. Me parece muy interesante todo lo que dice, tu mandato hace más sabio que mis enemigos, más docto que todos mis maestros, soy más sagaz que los ancianos. ¿Por qué? Porque cumplo tus leyes, porque guardo tu palabra, porque tú me has instruido. Entonces es muy lindo como este Salmo 118 nos invita a comprender que la sabiduría nos viene de Dios cuando cumplimos los mandamientos que Él mismo nos ha dejado en su santa palabra. Estos diez mandamientos tan simples, tan sencillos, pero llenos de gran sabiduría. Si todos cumpliéramos esos diez mandamientos o por lo menos supiéramos cuáles son, la vida sería diferente. Entonces si queremos esto que dice el Salmo, ser más sabio que nuestros enemigos, ser más doctos que los maestros, ser más sagazes que los ancianos, que no sea por propio mérito, porque yo lo conseguí, porque es que soy muy inteligente, sino porque ha sido una sabiduría que viene de parte de Dios a través de sus mandamientos y de su santa palabra. Ojalá que entonces, hoy que termina el mes de agosto, mañana que comienza septiembre, hagamos ese propósito de leer y practicar más la palabra del Señor.